Hablando con música, explora distintos géneros, etapas, personajes, obras y canciones que forman parte de la pista sonora que nos ha acompañado a lo largo de toda la vida. Estoy seguro de que pronto nos reuniremos de nuevo para disfrutar lo mejor de la música y comentar algunos datos interesantes para conocerla y gozarla más. Soy Jaime Almeida, los espero pronto aquí en otro encuentro con Hablando con Música.